Comenzamos aquí. Hola, estamos aquí con Alexander Asher, que es la mitad uruguayo, no paraguayo. Bueno, mi media naranja es paraguaya. Ok, mitad paraguayo, mitad gringo. Y Alex hizo una maestría online en estadística. Sí, así mismo. Pero Alex es geólogo. Sí, de formación geólogo. Geólogo. Y hizo la maestría en Texas A&M University, pero la hizo online primero desde Paraguay. Sí, desde Paraguay. Y luego decidió venir a los Estados Unidos para hacer el doctorado en estadística, ¿correcto? Así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque decidí seguir... O sea, ¿por qué meterse en estadística primero, siendo geólogo? Originalmente el cambio era porque me gustaba ser geólogo. Era, la verdad era genial. Me pagaron para ir a hacer camping y hacer ciencia. Era fantástico. Hasta que quise tener familia. Y decidí cambiar carreras para tener una carrera que me llevara a casa todas las noches. No quise pasar un mes, dos meses en el campo. Entonces, revisé qué me interesaba y qué yo sabía hacer. Y mi matemática no era tan buena, pero me fascinaba mucho. Y dije, bueno, voy a dedicarme, voy a esforzarme a estudiar más, a aprender cómo hacer eso. Y voy a meterme en la estadística. Y te digo, al principio, la primera materia que tomé fue duro. Era muy difícil. Hace 10 años que no tomé nada de clases. No estaba acostumbrado a ser estudiante. Pero con esfuerzo y, sí, mucho trabajo. Muchas ganas. Sí, y muchas ganas. Logré terminarlo y aprendí un montón. Entonces, seguí en esa carrera de estadística por internet a distancia. Y tardé como dos años y medio en terminarlo y después me fascinaba tanto la estadística que decidí, no, no voy a buscar trabajo ahora. Voy a estudiar más. Hay tanto más para aprender que quiero saber sobre los métodos y cómo funciona todo. Entonces, así empecé a buscar programas de PHD en estadística. Pero cuando hizo la maestría, ¿tuvo que pagar? Sí. Pagaste desde allá, desde Paraguay. Pero, ¿qué pasa con el doctorado? Lo lindo del doctorado, eso no es solo mi programa, pero puedo hablar de experiencia en mi programa, es que hay una beca completa. O sea, me pagan a mí para estudiar. Entonces, mi trabajo mientras que estoy estudiando es que yo enseño clases. Bueno, personalmente enseño clases para estudiantes a distancia. O sea, los mismos estudiantes que están haciendo lo que yo antes hice, estoy enseñando a ellos. Pero otros estudiantes de PHD también tienen beca completa y su trabajo es otra. Puede ser que están corrigiendo las tareas de otros estudiantes. Puede ser que están dando clases a otros estudiantes. Pero todos los que están haciendo PHD tienen beca completa y te están pagando. O sea, te pagan. Eso incluye entonces la matrícula y además te dan un cheque. Sí, así mismo. Cada mes. Sí, me dan la matrícula y cada mes un salario mensual. Excelente. Ahora bien, también algo importante aquí es que en los Estados Unidos la gente estudia lo que le da la gana. ¿Verdad? Sí, así mismo. Es geólogo, quiso estudiar estadística, no hay ningún problema. No había que ser estadístico para hacer una maestría en estadística o un doctorado en estadística. Y además, estamos viviendo una revolución en el mundo de la información. ¿Verdad? Sí. Estamos en la era del data analytics. Sí, y legalmente eso era uno de los otros motivos por qué escogí la estadística. Había otros rumbos que me interesaban, pero pensé, bueno, al final de cuentas voy a tener que trabajar. Voy a tener que tener un empleo que da pan a la familia. Entonces, la revolución de big data no es solo un dicho. De verdad, las empresas están buscando gente que sabe las técnicas estadísticas y también computacionales. Gente que sabe programar, que sabe de los sistemas informáticos. Entonces, todo... Y todo eso se aprende estudiando, haciendo la maestría y el doctorado en estadística. Sí, exactamente, en estadística. Si alguien también quiere entrar en tipo data science o computer science, hay otras carreras que también puede dirigirse al mismo. Pero a mí me interesaba más la estadística porque te da eso, pero también uno aprende sobre la teoría de por qué funciona todo eso. Entonces, a mí me interesa mucho. Ahora, ¿con quién trabajan los estadísticos? ¿A dónde está el mercado? Y bueno, el mercado antes, hace una cuestión de 20 años, era más que nada trabajando por el gobierno, tipo el censo, o si no, en academia, profesor, o por industrias muy grandes como seguros. Ahora, hay muchos estadísticos que están siendo empleados en... En todo lado. En todo lado. En la bioestadística, en todas las empresas farmacéuticas, son una fuente enorme de trabajo, pero también las empresas bancarias, todo lo que es una empresa online, están recolectando... Marketing, las empresas de publicidad. A sí mismo, porque ahora tienen su web page, están capturando quién está visitando, a qué hora, qué otros sitios de web han visitado, qué están comprando... ¿Qué se puede hacer con la información? Exactamente. Y eso es tan grande que el ejecutivo no puede mirar un spreadsheet en Excel y decir, ah, bueno, eso es lo que está pasando. Hace falta alguien que pueda hacer un modelo estadístico que puede convertir tantos datos en acciones, en consejos que puede hacer la empresa. Entonces, ahora hay cualquier cantidad que están trabajando en empresas de Google, de Facebook, de Capital One, mucho. Todo tipo de empresa, todo tipo de empresa. Y yo creo que, de hecho, o sea, tal vez estoy equivocado, pero creo que la persona que quizá ha hecho más popular esto es Mark Zuckerberg. Sí. Porque él siempre está hablando de data. Sí. Data, data, data. Sí, él mucho, sí. ¿Verdad? Entonces... Y bueno, hasta en el mundo del deporte, el famoso Moneyball y el sitio de web 538, para los que siguen los análisis, hay muchos en cada rincón de la experiencia humana, están metiendo métodos de análisis de datos y hay gente dando cuenta que eso funciona mejor que una persona que supuestamente es el experto, que tiene mucha experiencia, pero también tiene su propio objetivo, su... Claro. Es el arte de optimizar. Sus fallas. Pero sí, el modelo, si uno hace un buen modelo, puede tomar en cuenta muchos más datos que un sola persona puede tomar en cuenta en la mente y aprender cosas que jamás se vieron antes. Exactamente. Entonces, aquí tenemos varias cosas que resumir. Una, que no hay que ser estadístico para hacer una maestría o un doctorado en estadística, que las escuelas de estadística que ofrecen estos programas dan beca completa. Sí, sí. Y no solo mi universidad. O sea, todos los que yo apliqué, todos dan beca completa. Si uno quiere hacer Ph.D. en estadística, sí o sí vas a recibir beca completa. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Es aplicar? ¿Verdad? Sí, aplicar. Y así es. Por lo menos en mi universidad era... Bueno, todo lo que yo apliqué. La aplicación para que te dan la entrada es la misma para que te pagan. O sea, no te admiten si no te pueden pagar. Exacto. No quieren, no quieren tener gente que, que están aceptados pero no tienen fondos. Como un limbo. Sí, así es. Entonces, si te aceptan es porque te van a pagar. Y así de fácil era. Ahora, no sé si mencionamos que estás en Texas A&M. Sí, así mismo en Texas A&M. Pero igual, como dijo Alex, es en todas las escuelas. Sí, sí. De Ph.D., todos. Maestría, hay algunos que uno tiene que pagar, pero hay unos que son también beca completa. Entonces, vale investigar. Como yo digo, mi maestría, yo sí tuve que pagar, era a distancia. Pero hay también programas de maestría que uno puede ir y hacer lo que yo estoy haciendo. Enseñar o corregir papeles. Y eso ni es, ni es tanto trabajo. Supuestamente es un half time de, 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 tiempo de por medio. Medio tiempo. Medio tiempo, gracias. Medio tiempo. O sea, 20 horas por semana. Claro, claro. Pero es mucho menos que eso. Nunca, jamás paso 20 horas en una semana trabajando en esto. Yo tengo la gran mayoría de mi tiempo para hacer mi investigación, para hacer mis clases que estoy tomando, para hacer todas mis cosas. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que el mercado es infinito. ¿Por qué infinito? Porque estamos en la era del data y la gente está, estamos aprendiendo que todo lo que hacemos deberíamos de hacerlo bien, bien razonado. Eso significa analizando datos. Entonces, el trabajo de las municipalidades, por ejemplo, de los gobiernos locales, el trabajo de los, de todas las agencias del gobierno, de las, de todas las empresas, necesita gente que tenga este tipo de conocimiento. Esa es la revolución que se está dando en este momento y esa es la dirección en la que vamos. Hacer, tomar decisiones bajo incertidumbre, pero con objetividad, utilizando métodos estadísticos y de, 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 de las ciencias de la computación. Bueno, Alex, muchas gracias, porque fue increíble todo lo que aprendimos. Hasta luego. Chao. Chao.